Mi clave es el celo Mi clave es el celo pendiente Me presento, no digo mi nombre Son los datos de este viejo pan Son feliz, él mi padre Y en julia, cálmela, navego casi a diario Camisa bien puesta en la bandera Vuela en lo alto, empresa Guzmán Pide Alfredito, soy cuñado Archibaldo Es casi hermano Desde chaval Somos leña y nos rajamos Zumba una violeta Allá va rumbo Para sierra Por badir al guato Se escucha la tracandera Y cuando va Pa' la perla Y en ayari Pegó una escala Pa' hacer cuentas Ahí le va Copa 11 Y a toda la familia Guzmán Salazar ¡Epa! Ferrerín pintado Dejo quemones de llanta Jalado una lama Hija del quien tanto se habla Mis respetos Para el viejo Para el viejo Somos Culiacana La patria Si cero miedo Mis hijos Mis ojos Mi familia Da respeto A veces Me enfiesto Con los Pledes Jalo en serio Amanecida Que ni se digan Jesús Ongelda Los tucanes Los denigmas Mi clave celosa Y sin pendiente Ya los dejo Tan sonando El radio Archival Lo quiere Fuera Escoltando Siete negras Siete negras Todo controlado Equipados Cambio Y fuera ¡Vamos! 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 ¿Qué hubo?